Hoy te voy a hacer la tortilla perfecta y la voy a hacer con la sartén de mi abuela. Pero antes te voy a contar por qué. Porque esta sartén tiene historia, tiene 35 años. Cuando yo decidí emprender con Essen, primero tenía que saber qué es lo que iba a vender. Dije, le voy a hacer un desafío a la señora Essen, porque la tenía hacía 15 años abajo de la mesada y no la usaba, porque no la sabía usar. Lo que hice fue pensar en hacer la receta que jamás me había salido, la preparación que jamás me había salido, que era la tortilla. Siempre se me pegaba, se me caía, la tenía que dar vuelta, tenía que freír la papa, probé hirviendo la papa, todo lo que se le ocurra. Pero cuando llegó Essen a mi vida, dije, bueno, la voy a probar, la voy a desafiar. Metí todo crudo, y ya que es tan buena, voy a meter todo crudo, la papa, la cebolla, el huevo, todo junto. Puse el fuego a corona, porque era el que yo recordaba que mi mamá solía usar cada vez que hacía sus famosas tortas, y me fui a bañar. Cuando volví, la tortilla era perfecta. Y a partir de ese momento, nunca pude... Y a partir de ese momento, todo, todo, todo lo hago con Essen. Y ahora voy a hacer la tortilla. Y ya, ¿sabés qué? La voy a hacer con la papa cruda, con la cebolla cruda, no la pienso dar vuelta y en tiempo récord. Ahora voy a lubricar la sartén con un poquito de aceite. Nada más. Para evitar que la tortilla se nos pegue. El fuego corona es el fuego que se forma llevando la perilla hacia el apagado. Es el fuego que no toca la base de la pieza y favorece a la distribución pareja del calor. Tortas, tartas y tortillas se cocinan con fuego corona. Voy a meter todo crudo, voy a meter todo junto. Voy a pelar la papa, la voy a cortar, igual que la cebolla, la meto en el multiprocesador de vegetales, la mezclo en los huevos y me voy a hacer la tortilla perfecta. No la podés creer, este pelador. No te pelo la cebolla profesionalmente, te la pelo como la pela una señora de su casa, como usted, básicamente. No se llora nunca más gracias al multiprocesador de vegetales, procesás todo ahí adentro, yo te lo voy a mostrar ahora mismo. No la podés creer y te voy a procesar la papa también. Y vino, te voy a tirar una que te va a encantar. También te voy a procesar los huevos. Patis, los huevos, no podés creer. ¿A dónde la viste? Para hacer la tortilla en esta sartén, mi abuela lo que hacía era ponerle un chic de soda, así lo decía ella. Infludato. ¿Cuál era el infludato? Ah, sí, que al incorporar todos los vegetales crudos, los alimentos conservan sus nutrientes. La tortilla más rica que me hacía mi abuela era la de acelga y la de papa también. Pero vos la podés hacer de acelga, de espinaca, de calabaza, de brócoli, de zanahoria, de lo que más te guste. Chicos, estamos grabando producción. Arranco, eh. Voy a destapar mi sartén, que ya está precalentada. Voy a echar todo mi material crudo. ¡Crudo! Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá el sonido de la escena. Para hacer esta tortilla perfecta, la vas a dejar 30 minutos a fuego corona, te vas a hacer feliz. Ni la vas a tener que dar vuelta. Y si te pasó como a mí, que la tortilla no te salía, quiero que sepas que la culpa era de la sartén. Y ya tenemos lista la tortilla perfecta con la sartén de mi abuela. Con la escena de mi abuela. Pero tengo esta pieza que se llama Flip, ¿Con qué creías que era un tosador, eh? No, señora. Acá usted puede hacer también tortillas, tartas, lasañas, todo lo que quiera. Y podés dar vuelta la tortilla. Blanca, Ange, la sartén de mi abuela no la entrego ni loca. Pero vos podés entregar la tuya si querés obtener un descuento en la compra de tu nueva essence. Mirá cómo se menea, mirá cómo se menea esta tortilla. Ahora lo único que necesito es que me tires palmas, 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 palmas. Uy, está divina. Palmas, palmas, palmas. Toma, la tortilla perfecta en la sartén de mi abuela. Y vos podés hacer lo mismo. Escúcheme una cosa, señora. Influesen.com.ar Y ahí tiene todo lo que necesita para ser feliz y más.